En total, 283 personas fueron presentadas a la Fiscalía por conducir en aparente estado de ebriedad una vez de que se les realizó la prueba de expiración de aire. Esta cantidad de conductores fueron sancionados solo en la región Brunca por la Policía de Tránsito en el 2020. Estos conductores superaron los niveles más altos permitidos de alcohol en la sangre, los que tuvieron que someterse a un proceso penal por esta conducta. De esos, algunos recibieron una multa de 326.701 colones y acumularon seis puntos en la licencia por negarse a realizar la prueba de alcohol en carretera. De acuerdo con la Policía de Tránsito, esta multa es para los conductores particulares bajo los efectos del alcohol entre 0.50 y 0.75 gramos, prueba de expiración de aire, o entre 0.25 y 0.38 miligramos, prueba de sangre. También están los conductores profesionales y novatos bajo los efectos del alcohol entre 0.20 y 0.50 gramos o entre 0.10 y 0.25 miligramos. Cabe indicar que superior a los 0.75 gramos en caso de conductores particulares o superior a los 0.50 gramos en caso de conductores profesionales y novatos implica sanción penal. Asimismo, dar positivo en la prueba con menos de 0.50 gramos en caso de conductor particular o dar positivo pero no superar los 0.20 gramos en caso de conductores profesionales y novatos no implica sanción penal ni administrativa.